Nosotros estábamos laburando en las comisiones ayer, teníamos muchísimo trabajo, de hecho yo participé en dos comisiones más temprano, y bueno, a la una nos mandaron un mensaje que nos habían invitado a cantar el himno, así que nos juntamos todos los diputados que estábamos laburando y nos fuimos a cantar el himno, y bueno, cuando de repente avanza Prefectura Naval, y sin mediar ningún tipo de diálogo, mucho menos grito, forcejeo, absolutamente nada, nos gasearon directamente en un plan, esto es un plan, esto lo habían tenido armado indudablemente, después te das cuenta, porque, te vuelvo a repetir, tampoco lo hubiera justificado algún tipo de diálogo, de discusión, tampoco se justifica una agresión de tal magnitud, pero esto, claro, cuando uno ve las imágenes, uno ve una línea del personal de las fuerzas de seguridad, ustedes que estaban de frente, no había como un hecho de violencia, nada, 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 y de repente, una mano arriba, y gas pimienta, luego gases. Pero es que era una manifestación absolutamente pacífica, pero absolutamente tranquila, y ahí se empieza a pudrir todo, la pudren ellos a propósito, y después, bueno, hay infiltrados, se meten infiltrados, hacen desastres. Bueno, absoluto repudio, por supuesto, de todo, absolutamente grabado. Claro, absoluto repudio de lo que ha sido el ataque que sufrió el colega de Cadena 3 con ese auto quemado, ¿no? Y varias versiones que refueron a esa infiltración. Claro, barbaridad, eso es una barbaridad, o sea, no nos vamos a tener acuerdo jamás con eso, por lo que dicen. Pero la verdad es que era todo tranquilo, y ellos ahí le empezaron a pudrir, como se dice habitualmente. Y bueno, nos agredieron, y yo estaba con algunos otros compañeros, que no habíamos ido un poquito más adelante, pero andábamos todos juntos los diputados nacionales, desde este espacio. Así que, muy fea la situación, muy lamentable, pero lejos de amedrentarnos o de darnos miedo, todo por el contrario, estamos con más fuerza que nunca. Yo estoy en el Congreso trabajando, estudiando lo que han aprobado en esta vergonzosa sesión en el Senado de la Nación, digo vergonzosa, en función de que ya claramente se han adquirido voluntad a través de embajadas y de nombramiento. En el boletín oficial de hoy, en el boletín oficial de hoy, sale la designación de tres funcionarios de la provincia de Entre Ríos, que Entre Ríos ahora tiene, hay una comisión y lo único que puede nombrar funcionarios son los de Entre Ríos, después los de la Embajada de la UNESCO, esto es como la Banelco, ¿viste? Y bueno, entonces eso te da más fuerza y más tranquilidad para seguir luchando, ¿viste? Porque ellos cuando usan la fuerza es porque vos tenés la razón. Claro, en ese sentido, bueno, lo que destacaba Ernesto es que se compraron voluntades, hubo dinero, puestos, cargos, ofreciéndose en un... así, minuto a minuto, para cambiar la decisión de cada uno de los legisladores. Sí, 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 el problema es que hay uno que compra y uno que se vende. Claro. Nosotros tenemos dos senadores de nuestro espacio que claramente llevaron a cabo circunstancias de ese tipo, que la justicia, yo no tengo duda de que lo va a poder determinar. ¿Van a pedir informes con respecto a esas situaciones? Sí, porque ya hay denuncias penales, Esteban, ya hay denuncias penales, y esto se va a descubrir, ¿viste? Porque, además, salió en el boletín oficial de hoy, imagínate. Vale, vos. Y bueno, en el boletín oficial de hoy también sale la emergencia ferroviaria, ¿viste? Una locura. Porque lo más preocupante de todo lo que se ha aprobado es la facultad extraordinaria que se le dan, la facultad de delegada que se le dan al presidente. Él con eso hace cualquier cosa, es un verso, un chamuyo lo de que sacaron Aerolín Argentina para la privatización. Él lo puede hacer lo mismo ahora porque tiene la facultad de delegada para hacer... O sea, con estas facultades delegadas, lo que se votó en contra es decir que esté estatizado Aerolíneas, los medios públicos, él puede revertir esa decisión, pero a título de decreto. Exacto, claramente, pero claramente, claramente lo va a hacer, y lo va a hacer, seguramente. No tenés en cuenta que él dice que es un topo que se infiltró en el Estado para destruirlo, y que el Estado es una asociación criminal. Esto, mira, yo le decía a un colega tuyo, esto es como si vos decís, bueno, ¿en qué vamos a viajar? Claro, vamos a viajar en tren, dale, vamos a viajar en tren. Y cuando te va a subir el motorman te dice, miren, yo detesto el sistema ferroviario y mi sueño es descarcilar un ferrocarril, un tren. Esto es lo mismo. Vamos rumbo al abismo, y ya lo hemos vivido, porque lo vivimos con Martínez de hoy, lo vivimos con Caputo, quizá una de las autocríticas más grandes que tengamos que hacer nosotros, que Caputo tenga la libertad hoy de ser funcionario público nuevamente, porque, viste, esto es una locura. Con todo lo que ha hecho en su experiencia política. Porque Caputo es el funcionario público que en el mundo fue el que más endeudó a un país, en la historia del mundo, en la historia del mundo, ¿eh? Y ahora libertad ambulatoria para volver a ser funcionario público y volver a endeudar lo mismo a la Argentina, y venir y seguir con el mismo plan. O sea, una locura, la verdad, una locura. Ernesto, con respecto al tratamiento, ahora vuelve a diputados. ¿Qué están analizando? ¿Se trata la semana que viene, que va a ser una semana por los días hábiles vigentes, corta? ¿Se van a tomar más tiempo para... No tiene nada que ver, el tema de los feriados no tiene nada que ver, porque nosotros no tendríamos feriados, digamos, ni sábado ni domingo, pero el tema es que se te puede complicar con la logística, sobre todo teniendo en cuenta que los pasajes por ahí ya están vendidos, que tenemos que venir todo el interior para acá, para Capital. La lógica indicaría que la semana que viene estuviese en comisión, seguramente, y la otra semana en el recinto. Pero esa sería una lógica normal, que no creo que ellos no actúan muchas veces así, así que hasta que no tengamos más precisión en el transcurso de la hora, no teniendo en cuenta que recién termina la sesión, así que... Yo calculo que en el transcurso del día vamos a tener novedades. Tienen que volver a comisión y después pasar al recinto. Pero lo más importante son la facultad de delegada y el FIGI, y seguramente van a tener los votos para sacarlo, porque andan acordados con todos los sectores, ¿no? A mí lo de la libertad avanza, la verdad que no me sorprende mal. Tengo hasta el respeto por los legisladores de eso, porque son los del palo de mi ley, y bueno, ellos están de acuerdo en no darle remedio a los enfermos oncológicos, están de acuerdo en no distribuir los alimentos. Vos fíjate que cuando les ordena la justicia distribuir los alimentos, ellos apelan la medida. Detestan el Estado, lo quieren destruir. El problema son los otros diputados de otros espacios que apoyan a este proyecto. ¿Me entendés? El problema es el PRO, los radicales, innovación federal, que dicen que ser institucionalista y le dan la facultad de delegada a un tipo que dice que el Estado es una asociación criminal para delinquir y que se jacta de haber frenado la obra pública y que se jacta de no darle los remedios oncológicos a los pacientes que lo necesitan y que ya tenemos lamentable muerte, muerto por falta de asistencia de la BATSE, que es la dirección de asistencia de situaciones especiales. Así que eso es lo que más me preocupa, pero vamos a seguir luchando muchísimo. Y acá y en San Luis, porque en San Luis tenemos situaciones muy similares a la de Nación. Claro, por ejemplo, la falta de medicamentos oncológicos se había solucionado en un momento y ahora se volvió a la falta de suministro. Sí, sí, está pasando lo mismo. Apoyo y apoyo a las políticas de mi ley, lo ha dicho él claramente. Y bueno, está licuando los sueldos. Fíjate que vender la casa de San Luis para regalar un techo es una locura. Nosotros hicimos el Carrillo, que es uno de los mejores hospitales de Sudamérica. Y ahora vender una propiedad para regalar un techo es un despropósito total. Yo lo llamo la reflexión y sin ningún tipo de ideología política, digamos, me saco cualquier pasión, me saco cualquier fanatismo. Y digo, pensemos en San Luis, pensemos en San Luis, pensemos en San Luis. Nosotros nunca tuvimos que tomar un crédito y ellos están desesperados por tomar un crédito de 150 millones que les va a afectar la gobernabilidad, no a este gobernador, sino a los seis o siete gobernadores que vengan en el futuro. Así que tenemos que estar muy atentos, muy unidos, sobre todo, unidos por la puntaneidad. No pelearnos entre nosotros, sino unirnos para que vuelvan a retomar el camino del progreso que siempre gobernó San Luis. No tenemos un plan, hoy no sabemos qué queremos para San Luis. ¿Cuál es el plan de apoyo para gobernar San Luis? No sabemos si queremos ser una provincia turística, una provincia agroindustrial, una provincia minera. El apoyo que le dan a los emprendedores es solamente un cheque, pero no con la asistencia que corresponde para guiarlos por la senda de que esa empresa que van a poner tenga progreso y continuidad. Es solamente entregar el cheque, sacarse la foto y sacarla por la agencia de noticias con una musiquita sentimental, nada más que eso. Así que tenemos que retomar ese camino. Te vuelvo a repetir, con un solo objetivo, con una sola camiseta puesta, que es la camiseta de San Luis. Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a tu estado de salud, ¿estás bien? Sí, 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 todo es soportable, todo absolutamente soportable. Me atendieron bien y rápido, así que no tengo ninguna consecuencia, más allá de que alguna molestia, pero que es absolutamente soportable. No me quemaron la piel, gracias a Dios, así que no... Después lo otro es soportable. Alguna molestia anoche, pero ya no pasa nada, se soporta tranquilamente. Gracias. 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 Gracias.